hola parrilleros tenemos nuevo vídeo y que vamos a hacer pescaditos a la brasa y antes de empezar nuestra respectiva cerveza otra solerita salud antes de empezar nuestra receta de hoy vamos a nuestra sección aprende con acasio grillo hoy les voy a presentar que esta jaula o rejilla esto nos va a permitir poner nuestro pescado aquí adentro trancarlo con este pasador y ponerlo a la brasa mucho más fácil para que no se pegue nuestro pescado en la rejilla de la brasa le damos vueltas cuantas veces nosotros queramos cuando lo saquemos fácilmente lo podemos servir en nuestra bandera si piensas hacer pescado en la parrilla te recomiendo que adquieras este instrumento para que te ahorres muchos problemas ya que la mayoría le queda en la rejilla todo el pescado pegado ya como sabes para qué es este nuevo juguete vamos a utilizarlo y empezamos nuestra receta este es nuestro filet de lebranche yo ya le pedí a mi pescadero que me sacara un filet aunque esto viene un pescado completo con una cabeza redonda lo que le puede decir este pescado que un pescado graso es un pescado que tanto está en agua dulce como en agua salada pero en las costas es muy bueno para asar en la brasa y normalmente se asa con la piel primero vamos a salarlo y ponerle un marinaje de ajo perejil aceite sal pimienta y limón por eso voy a aprovechar y poner la pimienta conmigo y después de triturar todos nuestros ingredientes nos queda este marinado que vamos a poner los solos un consejo si lo van a hacer con este artilugio este aparato oa lo hace directamente siempre tienen que ponerle aceite para que no se pegue el pescado al metal una pequeña pasada no cuesta nada y no va a quitar muchos dolores de cabeza aquí adentro trancamos sobre la bandeja luego de haber marinado nuestra pieza de pescado cerramos con nuestro crepe y nos vamos a la parrilla nuestra temperatura de la parrillera tiene que aguantar hasta 10 es temperatura media vamos a ponerle unas pastillas de manzano para dar un poquito de sabor ponemos una carrerilla esperamos dos o tres minutos para que se caliente y ponemos nuestro pescado ya está ahumando las astillas vamos a proceder a poner nuestro pescado primero por el lado de la pierna y lo tapamos para que comience a agarrar sabor pasados cinco minutos tiramos como ven facilito vean como ya está dorada esta parte y tapamos otra vez ya pasaron otros cinco minutos y miren como esta esta belleza ponemos nuestra bandeja y a probar y a probar Y ahora la parte difícil, probar nuestro pescadito. Estamos aquí con nuestro amigo Memo, vamos a ver, miren como salen los pedazos. Así que hoy cambiamos un poco, ya no es pollo ni es parrilla, bueno parrilla es, pero no es carne. Hoy traemos un pescadito, ¿qué tipo de pescado es este? Es un lebranche, es un pescado de río, de agua dulce y agua dulce. O sea que se va para los dos lados, hay que tener cuidado con ese pescado, pero es un pescado grasoso, bueno para la parrilla. Bueno, vamos a ver, se ve bastante crujiente, tiene una capa de, que le colocaste arriba, de perejil, ajo, aceite, pimienta de limón y sal. ¿Qué más vamos a esperar? Después se enfría y vamos a ver. Salud. Si a mí no me dicen que es pescado, es pollo. Es pollo, literalmente. Tiene una textura interesante porque sabe, tiene una textura de pollo, claramente sana pescado, pero tiene su textura muy similar al pollo. Como un pollo delicado, que se desnusa, una mechadita de pollo. Es un pescado, como es un pescado grasoso, parece al, como es un pescado grasoso, se parece mucho al salmón, pero no tiene ese toque de salmón. No tiene el toque de salmón. Pero está precioso. Precioso y sabroso, no solamente precioso, precioso y sabroso. Bueno, vamos a seguir comiendo este pollo pescado. Y con el mechume que le pusimos adentro, está... No, bueno, de verdad que sí. Incluso no sé si se puede percibir la textura. Está perfectamente de salmón. De un pollo pescado y bueno, a seguir disfrutando con las exquisitezas de acaso grito. A ver, salud. Y bueno, parrilleros, hemos terminado otro nuevo video. Ven que hacer pescado no es cosa de otro mundo. Es algo sabroso, fácil de hacer. Te aconsejo que pruebes. Y no te olvides, suscríbete, dale like y dale a la campanita. Y espera el próximo video. Salud. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias.